En este próximo viernes habrá de inaugurarse ya el Museo Cultural de la Ciudad para la población que no sepa en dónde se encuentra, qué se puede ofrecer, qué se puede adelantar. Así es, mire, va a ser el día 16 a las 8 de la noche, el Museo de la Ciudad, ahí en el Parque Mirador, donde yo creo que toda la población lo conoce, están las puertas abiertas para que la gente pueda asistir y claro que esperamos que conforme vaya pasando el tiempo se dé la oportunidad también de conocer las instalaciones. La intención de este espacio es que, bueno, desde el Parque Mirador, además de aprovechar la vista natural que se tiene, pues se tengan algunas exposiciones culturales. Así es, se adaptó precisamente ahí para que se pueda tener la vista tan impresionante que tenemos ahí en el Parque Mirador, aprovechar esta vista y sobre todo también la exposición de, pues de muchas salas. Entonces ya va a estar abierto al público y pues esperamos que puedan asistir. Fue remodelado, antes era una sola o dos salas, ahora qué es lo que se puede adelantar. Bueno, ya se construyeron más salas, fue totalmente remodelado y la verdad que sí es una sorpresa para la población porque quedó totalmente diferente, se hizo una remodelación y pues un proyecto muy preciso para el Museo de la Ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!